Todavía no sé qué sigue, si yo voy a hacer otro ciclo más, si no lo hago, la verdad es una decisión que todavía no tomo porque también necesito descansar mi mente, necesito descansar mi cuerpo. Hay que estar a la par con todos los países a nivel mundial, el deporte evoluciona, todos evolucionan y yo creo que México también es cuestión de evolucionar a la par de los demás países.